MÚSICA MÚSICA Esta protesta es parte del proceso de movilización que llevan las comunidades de Honduras, Guisa, Estanzuela, Asló, Laguneta, entre otras comunidades que han estado protestando y que han estado exigiendo que se les construyan sus calles, que se les construya escuelas, que se les regularice el sistema de agua potable, pero también energía eléctrica. Y estas autoridades prepotentes, arrogantes, corruptas. No decantamos que hayan otras actividades antes del paro, pero lo que no debemos permitir es que las autoridades sigan ciegos, sordos y mudos ante nuestras necesidades. Nosotros tenemos una cuanta demanda, el cual solo hemos recibido a INAPA en nuestras comunidades, pero nosotros no hemos recibido al gobernador, no hemos recibido a nadie que nos dé la cara sobre lo que es la construcción de nuestras calles. ¡Gracias!